Elba, tenemos un nuevo desfile hoy con Maribel J.B., increíble, ¿verdad? Sí, hoy día estamos con el desfile de temática de hadas. Como pueden ver, vestidos lindos, llenos de brillo y colores muy pasteles, preciosos, en verdad. Así es, una nueva colección, además que le da vida en esta temporada maravillosa. Ahora, Elba, cuéntanos un poquito, ¿cómo andas? ¿Te han llamado realities? ¿Cómo están por ahí? Bien, tranquila, en realidad, por ahora no me van a ver en algún reality. ¿No te interesan los realities todavía? Por ahora no. Por ahora son, como siempre, soltera. Soltera, pero no sola, digamos, ¿verdad? Jamás, jamás, jamás. Elba, ¿los proyectos que tienes ahora más adelante? Bueno, terminar mi carrera, que la dejé un poco en stand-by. Si Dios quiere, el próximo año voy a terminarla. Y de hecho, administración de empresas. Y bueno, una que otra propuesta que tenga, quizás no en un reality, pero... En televisión, sí. Claro, por supuesto, ¿por qué no? Así es. ¿Lo haces mayormente algo en un reality porque es un tema que todo el mundo puede entrar, todo el mundo está ahí o...? No, 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 en realidad, sino que simplemente mi personalidad no va muy bien, no me siento todavía como... O tu capacidad mental va para un poquito más. No, no, para nada. Yo jamás he dicho eso, no tengo nada en contra de los realities, pero por ahora en mi vida no quiero entrar en un reality. Entrar. Pero ya estuvieron y pasaron muchas mises como Alessandra Eliado también estuvo ahí. Sí, estuvieron varias de mis compañeras y nada, les fue muy bien, creo yo, ¿no? Y muchas siguen ahí y les está yendo súper bien. Muy bien, Elba, entonces a todos tus fanáticos, a todos los que te siguen, mándales un saludito y en dónde te pueden seguir también, por favor. Un beso enorme a todos mis amigos, todas las personas que me están viendo en este momento. Un beso enorme y me pueden encontrar en Facebook como Elba Fassbender, en Twitter como arroba Elba Fassbender y en Instagram como Miss World Perú. Ahí está, muchas gracias, Elba, por tenerte en el programa, gracias por la entrevista. Y vamos a seguir preguntando a la más modesta. ¡Gracias!